Hey more todos, venidos a un nuevo video de Minecraft, un nuevo video de chicos en el modo de juego para mi perfecto de Egg Wars, mapita de Halloween Y aquí estamos en 2.0, la verdad es que me lo estabais pidiendo muchísimo en el canal Y la verdad es que no os lo traía porque no tenía cámara web todavía Ahora ya me he comprado una, en plan ahí que graba 1080, espero que se vea con bastante calidad Y nada, pues aquí está el Halloween de Egg Wars Vamos a intentar como siempre ganar la partida, señor diamante Está muy bien que te vistas de diamante, vale, me voy a poner esto por aquí, ahí está Por aquí no voy a coger manzana sino que voy a coger una espadita de hierro porque no nos viene antes también mejorar esto Y en el día de hoy lo que me gustaría hacer sería, a ver, mejoramos esta máquina, vale, ahí lo llevas, perfectísimo Sería ir ahí arriba del todo, ya fui en un día pero es que allí tú vas en un momento y como el diamante está tan chetao, tan chetao, tan chetao Pues te viene perfecto porque, como decirlo tío, porque como está tan chetao pues es perfectísimo Porque en nada coges ya los 20 diamantes o los 30 que quieres y te vuelves para tu isla Vale, a ver, creo que mi compañero ha mejorado las máquinas de detrás Si no, 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 que va, que va, mi compañero ha mejorado, nada Vale, a ver, venimos aquí, perfectísimo, vamos a mejorar también esta para que vaya fabricando Ahí lo llevas, ahora nos esperamos aquí a que salgan 10 más, o sea, ahora 6, ahora 5 y lo mejoramos también al nivel 2 Vale, vamos y ahí lo está, perfecto Vale, pues nada, ahora venimos aquí y vamos a coger muchos bloques para irnos arriba del todo Y allá arriba te chetas en un momento y estaría muy guay, mira tú sabes Vale, a ver, vamos a venir por aquí y vamos a hacernos, espérate que me ha quitado el oro que quería hacerme una espada pero bueno, da igual Vale, vamos a hacernos más bloques aunque tenga poco iron, ahí lo llevas Voy a comer, espérate, la comida también me hace falta, filetes Súper importante que no tengo, acaba de caer ya un huevo, vamos a coger esto por aquí, ahí está, ya no puedo ni sprintar Y ahora lo que vamos a intentar pues va a ser coger mucha comida, coger muchos bloques y subir a saco a copa allá arriba, vale Yo creo que la mejor idea sería ir a la isla esta porque esta está en recto y esta está en diagonal El puente puede ser más peligroso y de la otra manera, siendo recto, pues te gastas también menos bloques Vale, tengo 14, voy a venir por aquí, voy a coger esto, bien Y ahora lo que voy a hacer va a ser venir aquí, un momento, ahí lo llevas, voy a coger por aquí Muchos filetes en plan estos por ejemplo, gracias por el pico compañero Y ahora con esto que me sobra pues muchísimos bloques Y la armadura también me hace falta Espérate que ahora cojo la espadita también, vale, ahí lo llevas, perfecto, voy a venir por aquí Voy a coger la espada de hierro super potente, vale, ahí lo llevas, perfectísimo, que rica Y ahora lo que voy a hacer va a ser pues coger manzanitas que sobran Vale, bien Y ahora por aquí la armadura y ya sé que sí estamos listos para irnos arriba del todo, vale Perfecto, perfecto y perfecto Esto pongo por aquí y ahora cojo con lo que me sobra Más bloquecitos, bien Y vamos a ir a la isla esta de al lado A romper el huevo A también pues eso, matarlos a todos Es que para la gente que queda chicos Yo creo que mejor vamos en otra partida Pues que es que antes de grabar esta Perdón He grabado, bueno grabado no He jugado otra en Halloween Y la verdad es que he ido arriba del todo cuando no quedaba absolutamente nadie O sea, o sea, perdón, me he equivocado He ido arriba del todo cuando quedaba No me lo puedo creer Uy chaval, compañero mío, ¿qué te pasa? Vale, a ver, cuando quedaba muchísima gente todavía Entonces Vale, a ver amigo mío, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico yo? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo estoy escapando de esto? No lo sé, sinceramente Voy a comer He ido arriba del todo cuando quedaba mucha gente Y me ha salido muy bien la partida Pero es que ahora ya quedan pocos equipos Pero tío, ¿cómo llega? Ay, ¿por qué a mí tío? No, de verdad te lo digo macho Que estaba altísimo No llegaba el tío Además yo no he visto que el rope se... El rope... El... El bloque se estaba rompiendo Y ahora no puedo coger materiales porque Me va la... ahora, perfecto Vale, pues no habrá que tener cuidadito Y ahora voy a pasar de subir arriba Porque para tres equipos que quedamos Pues no vale la pena, ¿sabes? Además ya subiremos en una partida En que haya más camperos La verdad es que antes me he echado una de camperos A muerte Entonces sí que valía la pena subir Porque... Pues nadie... Nadie le habían roto el huevo Ni nadie estaba pasando nada Por aquí voy a hacerme un pico Ahí lo llevas Tío, ¿qué pasa? Ahora, perfecto Y ahora por aquí la armadurilla Vale, esto por aquí Esto por allá Ahí está Ahí está Y por aquí cojo Me la equipo Vengo aquí al... Al... Digo, iron y diamante Cuando en verdad Es el oro, ¿sabes? Lo digo todo Menos el que toca Vale, esto por aquí Voy a coger por aquí La espadita súper rica Y sabrosota Perfectísimo Cojo por aquí también Esto Espérate un momento Cojo por aquí también Esto he dicho Ahí lo llevas Vengo por aquí Me cojo bloquecitos Y estoy listo para irme al ataque Vale, a ver Vamos Dame bloquecitos al deano Y este equipo va a pillar Pero vamos Como que me llamo John Viene el equipo amarillo Y me destruye el huevo Increíble Totalmente increíble, tío Compañero Que estás empanado Comemos Vale, pues nada No, no, no Me gusta, me gusta Sí, más interesante Espérate que me quiere venir El tío este Pero cómo me ha... No entiendo, no entiendo Cómo me ha podido alcanzar Si estaba súper lejos Vale, compañero Vamos a venir Creo que está aquí Detrás Todavía no No, ¿verdad? No, vale, vale Vale, pues nada Vamos a venir por aquí Vamos a subir un poquito Perfecto Vamos a subir un poco Vamos a venir por aquí Vamos a subir Un poquito más Vale, ahí lo llevas Amigo mío Que ya no llegas, eh Amigo mío Que ya no llegas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora que no llegas? ¿Qué? ¿Ahora que no llegas? Vale, a ver Se han ido los dos ahí detrás Me voy a comer una manzana Voy a tirarme aquí Perfectísimo Voy a venir por aquí A saco paco Por esta gente Voy a matar a este compañero Ahí lo llevas Espérate que me coma otra Perfectísimo La tengo, la tengo Y ahora pilla, 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 pilla Y ahora rompo el huevo Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Vale, espero que al segundo No le haya dado tiempo A respawnear Y al primero tampoco ¡Lol! ¿Ha sido matarlos primero? Después de matarlos Romper el huevo Y a nadie de los dos Le ha dado tiempo a respawnear Perfectísimo O sea, a apretar el botoncito De respawnear Pues ese Vale, a ver Por aquí me voy a hacer Manzanitas Perfectísimo Por aquí me voy a hacer Más bloquecitos Que me van a hacer falta Y ya sé que sí Me voy a por el equipo Green Compañero, a ver ¿Sigues vivo? ¿Qué haces allí? No entiendo Vale, ¿y por qué esta gente Ha roto el puente? Pues porque quería campear Chicos, quería campear Vale, a ver Vamos A hacer un puente Por aquí muy sabroso Espérate que los bloques Amigo mío Que los bloques No se estaban oyendo Entonces le he dicho Me paro Por si acaso Me retrocede en el tiempo Y evidentemente Pues me estaba retrocediendo No sé que son estas partículas Creo que son de Ah, y esta de la absorción Y no, pues Vale Ahí lo llevas Saltamos Primero localizamos la isla Y luego matamos el huevo Y luego destruimos el equipo Vale, sería al revés Destruimos el equipo Y luego matamos Destruimos el huevo Y luego matamos el equipo Vale, a ver Parece que todavía No habían venido al centro Esta gente Así que perfectísimo Voy a hacer un puente por aquí Vale, ahí lo llevas Amigos míos Os voy a subir Os voy a subir Os voy a subir Espero, me da igual Que subáis vosotros Yo os voy a subir a saco Estáis rompiendo el puente Pero me da igual, ¿vale? Vamos a venir por aquí A saco Y yo voy a romper el huevo Chicos, ¿qué quieres que te diga? Pero mi objetivo Va a ser Romper el huevaco Tú Tú te vas a caer Vale, perfectísimo Madre mía Del bloque Y ahora voy a venir por aquí Y voy a romper el huevo Hay un tío ya detrás Ha sido más listo Este se ha quedado aquí Y ahora Pues la clave sería Matarlos antes de que se crafteen nada Y de Y de tirarme Bueno, de tirarme va a ser imposible Por ejemplo Este señor que está aquí despistadito Vamos a intentar Matarlo Perfectísimo Uno menos Voy a venir por aquí Voy a pasar del otro Voy a romper el huevo Al tío no le ha dado tiempo A respawnear Perfectísimo No le ha dado tiempo Como los otros Espero que no te hayas crafteado Una espada Y esto es GG Para Johnny Y se tira los 10 Es Tira los Hace así Tira el iron Mientras está cayendo el vacío Y mientras salta Para suicidarse Vale, pues nada chicos Aquí vamos a dejarlo Un 2.0 Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, pues eso Dejad un like Si queréis que suba más Un momento Ahora, perfecto Y nada, pues lo dicho Si os ha gustado el vídeo El like Está bastante guay Y nada, pues suscribiros al canal Si no queréis perderos ningún vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós Chau